Ven con nosotros hoy Ven con nosotros hoy Su plena es la necesidad Bueno, bueno es Dios Ven con nosotros hoy Vamos a cantar Levantaré mi voz Al Rey voy a alabar Todo el poder y honor, gloria y dolor Se han dado solo a ti, a nuestro salvador Nuestro consolador Bueno, bueno es Dios Derramando su amor Bueno, bueno es Dios Nos llena de su gozo y paz Bueno, bueno es Dios Su plena es la necesidad Bueno, bueno es Dios Ven con nosotros hoy Vamos a cantar Levantaré mi voz Al Rey voy a alabar Todo el poder y honor, gloria y dolor Se han dado solo a ti, a nuestro salvador Ven con nosotros hoy Ven con nosotros hoy Vamos a cantar Levantaré mi voz Al Rey voy a alabar Todo el poder y honor, gloria y dolor Se han dado solo a ti, a nuestro salvador A nuestro salvador A nuestro salvador